Génesis demanda a sus hermanos Leosmani y Yasmany, exige que estos paren de pelear físicamente, porque ella considera que esto va a causar un problema grave aquí en Estados Unidos. ¿Cómo es el jueguito de los hombres? Nosotros allá en Dominicana, nosotros desde chiquitos salíamos a la calle, peleábamos, peleábamos, éramos un grupo, peleábamos, devolvíamos los carros, parábamos el tránsito completo. ¿Peleando? Sí, todo el mundo se recogía, cerraban las casas. Pero para mirarlos a ustedes como si fueran luchadores. Sí, como si fueran unos payasos. Yo creía que era de verdad, pero era solo jugando. ¿Jugando? Así se daban golpes. Pero se dan golpes, en serio, porque tú le rompiste el club. Nosotros somos grandes, sabemos lo que hacemos, tú no debes de meterte en eso. Pues si ustedes saben lo que hacen, yo quiero... O él deja la pelea, o él se va de la casa porque él es el más agresivo. Bueno, yo no me voy de la casa. Este es el más agresivo. Yo no me voy de la casa. Se le ve. De la casa yo no me voy. Se le ve que él es el más agresivo. Eso es una herencia de nuestra abuela. Ok, y si es una herencia tú... Lo mismo que te toca a ti, me toca a mí. Sí, pero un momento, pero lo que... Momento. No me tope, pero no me tope. Porque no hable disparada. No me tope, no me tope. Oye, oye. Pero no me tope. Ah. Pero estás loco. Ah, no, pero tú estás loco. Ay, el tigre este está loco. ¿Qué es este? Pero será idiota. Ya, ya, ya. Oye. Ya. Solo, solo. Devuélveme esto acá. ¿Qué? Devuélveme... Oye. Ya, ya. Devuélveme eso. Ponlo en mi escritorio. Se me va. No, Iggy, tú no. Dale. Póngelo en mi escritorio. ¿De dónde lo sacaste? Vamos a ver. Sí. Mirándose como ustedes dos que se odian y se miran y se quieren a la misma vez. ¿Otodos de mi hermano? Sí, o no. Mi sangre. Sí, claro. Seguro. Ok. Es un juego, simplemente. No, eso no es un juego. Ella es solo que se asusta. No. Solo nada. No, se asusta a todo el mundo. Se asusta a todo el mundo. ¿Ustedes se asustaron? ¿Ustedes no se asustaron? ¿Y aquí? No me digan. Doctora, yo no aguanto eso. Ok. Vamos a invitar a la doctora Vivian González para ver la psicología de estos niños. Si son niños o son animales o qué es lo que son. Vamos a hacer animales. A ver si es que esto es algo que tienen por dentro. O sea, hay un problema psicológico. Yo no entiendo lo que pueda haber acá. Doctora González, ¿cómo está usted? Bien, usted. Yo bien, gracias. Ellos muy bien. Ellos muy bien. Ahora yo le voy a decir a usted algo. Los hermanos siempre se pelean. Tradicionalmente. Yo me acuerdo, cuando yo era pequeña, mis hermanos y yo nos peleábamos algunas veces a golpes. Y es hasta saludable en muchas ocasiones. Ah, mira qué simpático. En muchas ocasiones. Ahora bien, llega una edad donde uno dice, momento, ya estos juegos de golpes y esto... Es muy posible que en esa etapa que usted me está describiendo, posiblemente sus papás en un momento dado, cuando lo veía que se estaban agrediendo, que había rivalidades, pues los separaban, esperaban un tiempo disponible y después hablaban. Posiblemente si los padres intervenían. Si intervenían, claro que... O sea, la rivalidad entre hermanos es saludable porque promueve eventualmente el aprendizaje al diálogo y a resolver problemas de una forma más adaptativa. Lo que posiblemente pasó entre ellos, rivalidad entre los hermanos, competencias, son personas muy competitivas. Continuamente... Y los padres no establecieron los parámetros de orden. Claro. Y ellos siguen pensando que tienen 10 años. Ellos siguen porque crean personas inmediatas. Y eso le ocurre que... Y la agresión como que se aprende y se perpetúa. Mira lo que te voy a decir. Si tú le das un golpe a la doctora González, vas preso. Escúchame. Yo soy yo solo. Vas, vas preso. Fuiste tú el que lanzaste el vaso. Porque tu jueguito no le va a afectar a nadie aquí en mi sala. ¿Tú me estás entendiendo? Así que te me dejas de vacilón. Para ya, no te subleves. Ya yo sé que tú eres salvaje. No me lo digas. Ya sé que eres salvaje. Déjame tranquila ya. Ok. Cállate. En lo que termino este caso para que te vayas de aquí lo antes posible. Porque tu presencia me molesta. ¿Ok? Y esa es la explicación más sencilla porque puede estar escondido otros problemas. Vamos a emocionarles mucho más profundos de otras patologías. Que no vamos a entrar en ellas ahora. Habría que evaluar. Lo importante es que la rivalidad entre los muchachos, entre los niños, se puede perpetuar en la adultez. Si alguien no pone los parámetros en su momento dado. Exacto. O sea, que aquí hay conflictos de la niñez que no han sido superados por ellos. Claro. Bueno, pues ahora ya les quiero explicar la ley, especialmente a ti. A los dos. Como eres tan simpaticón. Mira, la casa que ustedes están compartiendo es una herencia, es verdad, les toca a los tres. Pero para compartir una herencia hay que compartirla en paz. Porque los tres dueños tienen que vivir con la calma y la paz que se merecen por estar dentro de su propia propiedad. Cuando hay uno de los tres dueños que no se sabe comportar y no se puede controlar porque es salvaje, la ley permite que yo lo desaloje. Doctora, mire, yo quiero a mi familia y yo no quiero que eso pase a mi familia porque yo lo quiero. Con todo lo que pasamos y todo, yo lo quiero. Claro. Mi hermana también porque somos la hermana salida. Decisión del caso. Le concedo la demanda a Génesis. Leos Mani va a salir de la casa por un periodo de seis meses. Durante esos seis meses él va a recibir un tratamiento psicológico para ver de qué manera se civiliza. Te tienes que civilizar como persona para que entonces puedas compartir con tus otros dos hermanos ese hogar que lo tienes por herencia, pero que hay que compartirlo en paz. Ya ustedes no son niños, basta de golpes y basta de estupideces. Esa es la decisión, he dicho. ¡Caso cerrado! Si tú estás triste y has congojado, en derechito a caso cerrado. No me importa, en caso cerrado, en caso cerrado, problema arreglado. He dicho.